tal amigos como están les saluda luis aquí con tecno fan pty amigos hoy les trago lo que es una review de los audífonos boxoa hd bluetooth wireless vamos a hablar primero que todo del precio estos audífonos están en 79 dólares te ofrecen un muy buen look se ven muy bien son bastante flexibles como se dan cuenta se pueden abrir se puede expandir se pueden doblar en cuanto a lo que es a la calidad amigos el audífono entero es de plástico sin embargo a pesar de ser plástico no se siente barato por decirlo así no se siente de mal material se siente muy bien no se siente que se va a romper en cuanto a lo que son los audífonos bastante bastante cómodos como se dan cuenta ahí tenemos lo que es a la almohada este es el tipo de almohada que descansa encima de la oreja no te va a cubrir la oreja por lo cual son bastante bastante cómodas otra cosa que mencionar de lo que es el audífono o la almohada la almohada rota en 360 grados como se dan cuenta se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha y también se mueve hacia arriba y hacia abajo lo cual te va a ofrecer mayor comodidad cuando los tengas puestos otra cosa interesante estos audífonos es que se doblan así que es fácil de cargar de llevar contigo a todos lados vienen con lo que es un cable usb para cargar vienen con un cable también de 3.5 milímetros para utilizarlos con aparatos que no soportan bluetooth aparte de eso vienen con una bolsa en la que lo puedes meter y llevártelo contigo como se dan cuenta también se pueden expandir esta parte es plástica también vienen con tecnología de nfc si tu teléfono tiene nfc simplemente lo coloca aquí y se conectan automáticamente vamos a hablar ahora de lo que son a los controles este botón que tenemos aquí el botón del encendido y apagado igualmente cuando lo deja presionado por unos 4 o 5 segundos el audífono entra en el modo de bluetooth y se conecta con el teléfono la tableta lo que sea que estés usando del lado de acá adentro tenemos algunos controles como son el control de lo que es al botón de play de paus y el botón de ir hacia adelante y hacia atrás con la música tenemos aquí lo que ven un micrófono del otro lado del audífono tenemos otros controles que son el control del volumen donde está el signo de más y menos para subir y bajar el volumen y en la parte de abajo tenemos lo que es el puerto 3.5 milímetros para el cable que les mencioné tenemos lo que es el puerto de usb y tenemos también un micrófono y con este audífono puedes hacer llamadas o recibir llamadas muy muy cómodo de la calidad es buenísima otra cosa que mencionar como ven tenemos lo que es una almohada en la parte de arriba lo cual ofrece muy 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 buena comodidad cuando te pones los audífonos en cuanto al color ellos ofrecen estos audífonos en diferentes colores creo que el blanco y el negro son los colores principales como se dan cuenta que en la parte de afuera del audífono tenemos lo que es un acabado de metal no es metal pero se ve bastante bien voy a ponerme los audífonos amigos para que ustedes vean cómo se ven puestos ya los expandí al gusto mío a mi comodidad el lado donde están los controles sería el lado derecho como se dan cuenta así lucen los audífonos cuando están puestos voy a darme la vuelta para que ustedes vean cómo se ve este es el lado derecho aquí tenemos el lado izquierdo y ahora tenemos una vista de lo que es la parte de arriba como se dan cuenta así es como luce el audífono encima de la oreja se siente bastante cómodo una cosa que mencionar en cuanto a lo que es a la calidad los audífonos ofrecen una calidad excelente en todas las frecuencias la frecuencia baja la frecuencia me la frecuencia alta suenan perfecto tienen un bajo y un driver de 40 milímetros lo cual es un driver bastante estándar hay audífonos que tienen hasta 50 milímetros pero a pesar de que tiene un driver de 40 suenan muy bien el bajo suena muy bien si el volumen es bastante bastante alto prácticamente subes el volumen de aquí de los audífonos al máximo y luego subes el volumen de tu teléfono a un 30 o 40 por ciento y es suficiente con eso es súper súper alto la calidad buenísima una cosa que me gusta el bajo es que a pesar de que ofrecen un muy buen bajo el bajo no no suena más alto que las otras frecuencias así que no afecta a las otras frecuencias así que amigos creo que es todo lo que tengo por ahora nuevamente estos son lo que son los audífonos box oa hd wireless una cosa para mencionar se me olvidó decirles tiene una batería de 16 horas de uso continuo y el tiempo de carga son promedio de 4 horas básicamente es todo lo que lo que tengo amigos muy cómodos muy flexibles un precio de 79 dólares así que amigos gracias por el vídeo suscríbase por más compartan el vídeo y nos vemos en la próxima